Estamos acá en los Juegos de Exhibición del Beach Humble para que próximamente entren en los Juegos Olímpicos. El IHF citó a 24 jugadores de todo el mundo para representarnos y bueno, me tocó ser parte de este grupo selecto de jugadores. Bueno, el IHF se comunicó con la Federación, la Federación habló conmigo a ver si había posibilidades de venir, obviamente que fue un cierre rotundo y nada, estar acá representando a todo el pueblo uruguayo que compite arena en Uruguay es muy importante. Siento la responsabilidad y para mí es un gusto bárbaro estar acá. Bueno, son tres equipos conformados por jugadores de diferentes países, perdón, me cansé del partido. Y bueno, y Francia, que es la selección local. Son ocho partidos, jugamos dos partidos contra cada uno, perdón, seis partidos, dos partidos contra cada uno y es el formato de exhibición, así que no hay ni ganador ni una tabla que vaya marcando los puntos. Es solo jugar y demostrar al mundo cuál es nuestro deporte. Se dijo desde la parte de los miembros del IHF que era la idea, hay un montón de parámetros que nos pidieron respetar y hacer. El fair play es uno de los puntos más importantes del deporte, entonces está muy marcado en eso, en que no haya exclusiones, de que si va a haber alguna cosita que mejor saca del cuerpo. Así que nada, muy contento de que todo esto se pueda dar adelante. Bueno, sin duda que este es un paso enorme para el deporte, así que empezando por ahí. Se sabe que en Los Ángeles es muy difícil que esté, pero quizá para el 2032 estemos. Así que ojalá que vamos a hacer todo lo posible para que el Beach Humble sea olímpico. El Beach Humble Uruguayo no para de crecer, esto creo que es un porotito más y para que el Uruguay se dé cuenta que el Humble Playa nuestro es fuerte y no tenemos que parar de trabajar para que siga creciendo.